Estamos muy entusiasmados porque ya tenemos varias personas acá en el Aulo Magna acompañándonos. La idea un poco es contar lo que vienen haciendo los chicos desde el refugio. Ya tenemos a Mercedes y a Caro acá, estamos esperando que llegue el resto de los chicos que están demorados bien de Córdoba justo en este momento. Pero bueno, estamos muy entusiasmados, esperamos que puedan conocer un poco más de soberanía alimentaria y de soberanía tecnológica conveniadas en esta experiencia en particular del refugio Libertad con todo lo que implica que sea un campo recuperado también y un nuevo espacio de memoria. Así que bueno, estamos muy entusiasmados. Acordanos cómo surgió la articulación, este vínculo con el refugio Libertad. Bueno, en principio hay un convenio marco firmado entre la Universidad y Semillitas de Libertad que es una de las cooperativas que funciona allí en el refugio. Hace un tiempo que ya venimos trabajando, de hecho se está haciendo distintas articulaciones con diferentes carreras de la facultad. Actualmente hay cuatro personas de ingeniería haciendo sus prácticas allí, más que nada vinculado con el tema de soberanía tecnológica y con la organización Alter Mundi que son los que llevan las redes comunitarias internas. ¿Ustedes pudieron ir, recorrer y ver cómo trabaja este refugio? Sí, así es. Tuvimos la posibilidad de visitarlo antes de las vacaciones de invierno. Estuvo súper interesante, la verdad que es un lugar donde hay muchísimas cosas sucediendo al mismo tiempo. Entonces, entre la cría de animales y la siembra de granos, también toda esta cuestión de la instalación de los libre routers, de la escuela de economía social y popular que hay allí, de todo lo que se viene gestando a medida que vaya dando gente de distintas organizaciones se van haciendo diferentes cosas. Y allí son tres familias las que actualmente están viviendo y alrededor de 60 personas que trabajan, que viven en la zona de Los Molinos, La Quintanilla o Villa San Isidro, que es ahí cerquita de donde está el refugio. ¿En esta jornada surgirán nuevos proyectos para que la universidad pueda aportar de alguna manera a esta iniciativa? Esa es la idea principal, que nosotros podamos visibilizar un poco lo que se está haciendo allí en el refugio y que podamos conectar con distintas carreras y distintos profesionales que estén interesados en hacer sus prácticas allí o en generar proyectos de extensión con ellos. La verdad que hay cosas para hacer, hay muchísimas, entonces bueno, estamos viendo si podemos empezar a articular un poco más.